Hola, bienvenidos al Mundo de Linda. Ingredientes para la preparación de nuestro rico arroz con leche. Se recomienda dejar el pocillo de arroz en remojo el día anterior. Dos pocillos de agua, dos pocillos de leche, o pueden ser todos los cuatro pocillos que sean de leche, o pueden ser tres de agua y uno de leche. Un pocillo de azúcar, dos astillas de canela, una cucharadita de esencia de vainilla, o si quieres le puedes poner dos, una lata de leche evaporada, o puede ser crema de leche o un pocillo de leche, una lata de leche condensada, canela en polvo es opcional para decorar, y cajeta para decorar el vaso también es opcional, uvas pasas también es opcional, todo lo que tú le quieras colocar. En una olla, con dos pocillos de agua, le vamos a agregar una taza de azúcar, dos pedacitos de canela, le vamos a poner un chorrito de esencia de vainilla, y le vamos a agregar también dos tazas de leche. Cuando ya tengamos todo en la olla, vamos a revolverlo muy, muy, muy bien. Cuando ya esté hirviendo, vamos a agregar esta leche, ya está hirviendo, vamos a agregar el arroz que previamente dejamos en remojo la noche anterior, que ya lavamos, y lo vamos a poner a cocinar. Toca irlo moviendo constantemente, para que no se nos vaya a pegar a la olla, y bueno, ahí lo vamos mirando. Cuando ya se nos empieza a secar la leche, le podemos agregar una lata de leche evaporada, o más leche, o crema de leche, lo que ustedes deseen. Lo vamos a revolver muy bien, y luego le agregamos una lata de leche condensada. Lo revolvemos muy bien. ¿Cómo sabemos si nuestro arroz con leche ya está fácil? Introducimos una cuchara, sacamos un granito de arroz, y lo mordemos, o lo probamos para saber si está blandito, o si está duro. Si está duro, le agregamos más leche, y lo dejamos cocinar más. Cuando nuestro arroz con leche ya estuvo, es porque el grano está blandito, y si se nos empieza a secar, pues le agregamos más leche, no hay problema. Lo importante es que quede suavecito, y quede delicioso. Ya que nuestro arroz estuvo, lo dejamos reposar, y tomamos un vaso, lo vamos a decorar, lo pueden decorar como yo lo hice, con cajeta o arequipe, y listo, servimos nuestro arroz, ya después de que se reposó, y nos va a quedar hermoso, decorado, delicioso, y es muy nutritivo. También lo puedes decorar con un poquito de canela en polvo encima, y una sillita de canela, o también hay otras opciones, como por ejemplo, le podemos poner uvas, pasas, y ponerlo en un vasito muy bonito, lo importante es la presentación, o puedes mezclar las dos, le puedes poner canela, le puedes poner uvas, pasas, en fin, te lo dejo a tu imaginación y creatividad. Si te gustó mi video, dale manitos arriba, si no estás suscrito, suscríbete. Bye, un beso.